¿Ustedes no tienen sueño, no? No, no, no. Ay, vida, 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 vida alegre. Vida, vida, vida. Lo tuve en mi pasado, como todos lo entienden, la pasé trabajando para conseguir mi bien. Y trabajé, trabajé, trabajé. Trabajé, 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 trabajé y le voy a demostrar hasta el final de mi vida, con mucha capacidad para que... ¡Epa! Vamos a recordar esto. El que tenga la botella por ahí, pégase un trago. El que no tenga, que la escuche. Y cerveza, lo que sea, aguardiente toqueño, que es lo mejor. El aguardiente, el aguardiente. Que no da guayabo. ¿Qué dice? Hoy quiero amanecer, tomándome unos tragos, ay, brindando con el alma por ella. Como lo puedes ver, que estoy enamorado. Pero a mí no me falta una pena. Me enamoré de una niña muy linda. Yo quedé en llamarla, y al fin la llamé. Y qué precio más grande me llevé, cuando dije a Loi, contestó la mamá. No me la llamé, hermano. No me la molesta, hermano. Ay, mira que ella está estudiando, tiene su novio y se va a casar. Mira que ella está estudiando, tiene su novio y se va a casar. No me la llamé, hermano. No me la molesta, hermano. Ay, no. No me la molesta, hermano. No me la molesta, hermano. Mira que ella está estudiando, tiene su novio y se va a casar. No me la llame, hermano. No me la molesta, hermano. No me la molesta, hermano. No me la molesta. No me la molesta. A ver Como no puedo verte Ni puedo hablar contigo Yo te dejo esta canción de recuerdo Y esa fue mi suerte Con haberte conocido Para después quererte de lejos Eso no importa Yo te sigo queriendo Y con mucho respeto Te recordaré A veces quiero llamarte otra vez Y pienso en la beca Y está tu mamá Ella no sabe que me muero por ti Y seguro que así Me va a contestar No me la llames más No me la molestes más No me la llames más No me la molestes más Mira que ella está estudiando Tiene a su novio Y se va a casar Guato Guillén Tiene a su novio Y se va a casar No me la llames más No me la molestes más No me la molestes más No me la molestes más Que yo No me la llames más No me la molestes más Ya pa'íme Cuando mi papá hizo esta canción Porque es que la mamá de la muchacha no le gustaba a él Entonces ella no le pasaba el teléfono nunca Cuando le iba a llamar, no, no estaba, le echaba mentira Y no se daba cuenta que el que estaba enamorado era ella de él, los dos Y miren lo que hizo Ahí, vamos Ay, cuando la noche con su manto cubre el día Llega el recuerdo de esas noches parranderas Cuando la noche con su manto cubre el día Llega el recuerdo de esas noches parranderas Y a veces el hombre se desespera cuando recuerda lo más querido Así como estoy yo ahora mismo porque me encuentro lejos de ella Así como estoy yo ahora mismo porque me encuentro lejos de ella Quiero, pero no he podido ¿Cómo hago pa' hablar con ella? Así, las veces que he querido siempre contenta es la vieja Y me dicen que ella no está Y son mentiras Porque está ahí Lo que pasa es que ella No importa de mí Y a mí no me importa Porque es la hija así La que baila Castilla La que baila, ¿no? La que requea Cuando la miro me da ganas de correr Y darle un beso en esa boca tan bonita No sé si ella Lo necesita Lo que sí es cierto es que yo la quiero Porque cuando me encuentro lejos Yo la quiero tener cerquita Y no se vale consuelo Porque es que ella es muy bonita Y además de ser bonita Se consiguió un hombre vuelo Y me dice Ella no está Son mentiras Porque está ahí Y lo que pasa es que ella No importa de mí Y a mí no me importa Pero la hija así Y lo dicen mis ilusiones Porque aquí vine a cantar Cuando canto estas canciones Yo recuerdo a mi papá Se lo estoy diciendo yo Se lo estoy diciendo yo Tengo ganas de cantar Dios me desvía es como el sol Que nunca se va a orinar Se lo estoy diciendo yo Y yo lo voy a cantar Dios me desvía es como el sol Que nunca se morirá Señor mercados Yo le tengo a買う Soy preguntí, ¿sabes? Lebo tight Se lo true No esdt No porquepipe Yo le tengo a mi papá Que nunca se va a a oinar Lo digo con mucho gusto Cuando se quiere, se puede El vallenato se hizo pa' mucho Pero pocos como Dios me dé El vallenato se hizo pa' mucho Pero pocos como Dios me dé Antes que amanezca el día Aunque el día ya amaneció Acaba de llegar el sol A mirar Martín el día A mirar Valledupán Del cielo Dios me desdía Nos tiene que iluminar A todos sus seguidores En nombre de los cantores Porque él es importante Lo dice Martín el día Papá yo quiero expresarte Que viva Dios me desdía El papá y los cantantes Que viva Que viva 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 Muita gracia mi valle Gracias, 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 gracias ¡Gracias, gracias, gracias, gracias!